Hola amiguitos, estoy viendo un nuevo video aquí relacionando Freddy Flau... Freddy Flau... Vamos a verlo Amiguitos, esperamos 16 años Pero espero que no lo decisiones ¿Qué? ¡Hala! Mi amiguitos, seguro que casi se acabó la historia Lo único que tienes que hacer Entrar a trabajar en un lugar de tenor Yo no lo haré ¡Pum, pum, pum, pum! ¿A quién? Boni, chica Yo lo vi en los personajes ¡Pum, pum, pum, pum! Freddy, chica, boni Unos niños desaparecieron en los ochentas la policía registró hasta el último rincón pero no hemos encontrado esta película está escribe genial a dónde está listo si quieres más vídeos relacionando personajes un abrazo y besitos Dale like y suscríbete y comenta Si te lo gustó, comenta Si no, no Adiós